Música Música Tenemos la primera captura del día de hoy, vamos a ver qué nos viene. Se aproxima la captura. Aquí viene la captura. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Recojamos, recojamos. Ahí va, ahí va. ¡Belleza! Ahí va para arriba. Ahí va. 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 La captura de hoy con Pulpito robo con negro. para calentar los motores va a pegarle así mano ahora si ahora si esta enredado ahora si ooooh 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 bueno tenemos la segunda captura del día de hoy ooooh 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 se color a su lado mira como se va a su pulito miralo puede meter la cámara bajo el agua si quiere ooooh 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 Miren, se ven esos colores. ¿Y el pulpo de dónde? La casa del pescador Chitrés, miren. El pescador Chitrés, miren. Miren ese pulpo. Agarrando dorado. Miren, recógele, recógele. ¿Eres Marlin? Miren, ve. Me está volcando, ve. Ay, sí. ¿Eres Marlin? Míralo, miren. Míralo. Me lleva pulpo rosado, ve. Míralo, me lleva, ve. Pégatele, pégatele. No te me llevas, me llevas. ¡Wow! Se te rompió. Se dice que vienes. Se llevó todas las líneas. ¡Cállate a la mierda, viejo! ¡Ya me llevas! No se les pudo pegar ninguno de estos. Mira qué salió. Mira, lo que estuviste brincando, ¿verdad? ¡Venga, vieja! ¡No, pero no lo vienes cantando! ¡No, güey, güey! ¿Viste que sí estaba bien escogido? Yo sí estaba bien escogido el tiro. ¿Pegamos qué? ¿Era un vela o un Marlin? Tomó un Marlin. Tomó un Marlin. Lo vimos saltando, lo pegamos, se llevó toda la línea. Toda la línea me reventó. ¡Ay! ¡Vio un joven chico, güey! ¡No! ¡Máquina, amigo! ¡Fuega, amigo! Se va llevando a otro carrete. Se va llevando a otro carrete. Se va llevando casi todo. Medio sin línea. Este doradito. Mira como vació el carrete. ¡Padre santo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, no te pones más. ¡Pásame la otra calle! ¡Ja, ja! ¡Viva! ¡Viva la bomba! ¡Belleza! ¡Oh! ¡Viva! ¡Oh! 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 No te querías decirte que dos a visito eh? Si Eso es de gusto Ahora agarro un carreteto y me siento incómodo Donde viene? Pásalo por otro lado Vamos Yeo Ahí va a saltar Vamos a tener pescado Ahí va a saltar Va para arriba Velo, velo, velo Ya vemos color Verde, verde El pelo rosado Ahí lo vemos Ahí es Ahí no le está recogiendo Nada más mantén el cereal Mantén ahí Métela, mete la cámara dentro del agua por favor Vésela para dejar en tu lago, porque tu compresas sin miedo Va para arriba ¡Belleza! Mira, ¡Belleza! ¡Qué espectáculo! Sigue grabando Vésela 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 No, 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 no sigue con la camara, sigue con la camara, ya está escucho bien, yo la sigo, yo lo vi viene hacemos color no sabemos ni cuánto ahora vamos a pillar hoy esto aquí en Guanarenco, el gran capitán Coqui es nada cerrando la temporada de los pelagicos bloquín lo voy a hacer no lo levanten, no lo debo mantén la estrella ahí él la estrella de la rodilla es por ahí, para que no lo levanten Más color, está bonito, buen tamaño Es la cámara en el agua, ¿no? Tan corto Tan corto Se volvió a perder hoy 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 Suave Suave Se volvió a perder wheat Se volvió a perder Se volvió a perder hoy Se volvió a perder hoy déjame recogerse está bien ahí casi, suave suave, suave son unas sierras, son bonitas son bonitas pero pelea bonito abre el spool del carrete si, ábrelo como te sientes esa dura pelea con un bonito tiene buen tamaño bueno bueno gente de nuevo el que despega hoy todo el 51, el camino a la casa es bonito por hoy todo se cambió, se incluyó y me llevo Marlin lo ramos linda, bonito lo ramos una cosa que es mi gran esposa y como que nada que estamos lo ramos lo ramos lo ramos lo ramos lo ramos lo ramos